xxxx A ver, a ver, está aquí el Pou, ¿vale? En este vídeo ningún Pou ha sufrido, ¿vale? De momento no, ¿eh? Pero algún Arón sí, por una patada de Pedro. ¿Qué? ¿Por una qué? Una patada de Pedro. ¿Está preparado para ver el suelo? A ver, chavales. ¡Oh, gilipollas! Que me despino. Cuidado. A ver. Si no lo consigues, le echamos sal por encima. No, espérate. Creo que tengo Tabasco. Tú, si tengo Tabasco, ¿qué hago, chaval? Ahí, ahí viéndose con nuestros pies, chaval. No, 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 no. A ver. Ahí está. A ver. Vale, estoy encendiendo el móvil, ¿vale? Tomillo. ¿Qué es eso? Deja el tomillo, me cago en tus muertos. Ya. A ver. Paella. Paella, tío. A ver. Voy a meterme en YouTube. Voy a poner mi canal. ¡Chopedro, deja de putas especias, coño! ¿Qué? Ahí te metes una hostia y se te quedan todos en la cabeza, chaval. ¡Ojo, ojo, Tabasco! ¡Uh! ¡Mini pilansobaco! ¿Qué va? No, no, no. Tiene que haber un reto, ¿vale? A ver. Si no lo consigues. Y si lo consigues, también tiene que haber un reto. ¿Qué? A ver. Que no lo consigues, se toma un reto. A ver. Un momento, ¿eh? Un reto. Lo paro. No sé si se ve bien, pero tiene 13 likes. Lo sabía, te lo he dicho. Y un dislike. Pero si está arriba. Ya, pero ellos lo verán. Ellos lo verán. Yo qué sé, tío. Bueno, pero ese es el vídeo, ¿vale? 13 likes. El dislike es mío. Y el caso es que vamos a multiplicar 13 por 2, porque son muchos likes, 13. Más que en el vídeo anterior ese de la... Que sí, que sí, que sí. Para hacer eso. Y vamos a hacer flexiones. Bueno, yo. ¿Eh? Yo no. Yo le meto... Porque él no quiere. Es un puto vago, él es un perro. ¡Más que vosotros me matas! Que no es el otro. Que le quiero dar el castigo. A ver, a ver, a ver. Eso se lo fue mal. A ver. Bueno, el caso. Voy a coger un momento la tablet. En la cara. Voy a poner esto aquí. Ahí, me voy a hacer una cubierta. ¿Qué se me cae? De estas verdes. Y chavales, pues si no lo consigo, tengo que hacer 13 por 2, 26, ¿no? 26 flexiones. No las voy a hacer de estas... ¡Wow! Ahí que hacen los... No me la pongo ya. Si no lo consigo, me tengo que... Una guisnilla de estas grandes. O sea, un grande no. Cayera de estas, que no sé cómo cojones se llama. Cayera. Sí que sí. Bueno, guisnilla esta en rama. Me tengo que... Joder, que grande. Tengo que coger una, ¿vale? Y masticarla. Tengo que aguantar 20 segundos. ¿Vale? Bueno, yo ya la cojo, ¿eh? Si no la cojas, si me rindo o algo, me la tengo que tomar, ¿vale? 20 segundos, tienes que hacer, o sea, todas esas flexiones en 20 segundos. ¿Qué va? En 20 segundos no, tengo que hacer, o sea, todas esas flexiones, ¿vale? ¿Y si te rindo? En 1 minuto, ¿vale? No, sí, en 1 minuto, realmente es lo mismo. A ver, 45 segundos. No, 32. No, 30. A tomar por un... 37. 30. 32. No. 36. 36. 36 o nada. 32. 36. 35. Venga. Tío. 26, ¿eh? 26 flexiones, ¿eh? Bueno, no, 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 no. A ver, cuando baje, ya se cuenta como 1 y empiezas a juntar, ¿vale? Vale. 1. 1. No, espera. Eso me ha gustado por acá, pero... ¡Hijo de puta, chaval! Están parados solos. Ah, mira, el brapo. A ver, venga. Eh... Espera, espera, ¿no? Pon el crono. Espera, espera, que lo reinicen. Estoy pensando mejor que ponerlo en el móvil, ¿eh? Pues sí, ponlo en el móvil porque si no se me va a parar. Yo le doy, ¿eh? Lo pongo en el móvil, chaval. Gangrío. No. No, no. He... No, no.